Al Intendente Javier Olaeta que brinde las palabras de apertura de esta conferencia de prensa tan especial. Buenas noches a todos, la verdad es un placer estar acá, un orgullo conformar este equipo porque esto es un equipo. Y la verdad que voy a hablar un poquito de política también, porque no era normal encontrar que quien gobierna y en este caso que tuvimos en las elecciones tener que confrontar, estemos juntos. Entonces, valorar y marcarle a la sociedad esto que está ocurriendo desde hace nueve meses, de que nos tocó a nosotros ser elegidos por el pueblo y le tocó a la Tana ser la representante de la oposición, una amiga y que siempre deja todo y dejamos todo afuera diferencias. Primero porque no las tenemos y segundo porque trabajamos por Arrecifes. Creo que esto marca el rumbo que lleva Arrecifes y que es un ejemplo y lo quiero agradecer acá públicamente. Nacho recién hizo mención, tenemos al jefe de gabinete José Regino del área de deporte de la provincia, para nosotros muy importante porque demuestra que la provincia nos acompaña en cada evento que estamos haciendo y bueno, agradecerle también la presencia. Agradecerles a todos ustedes que instituciones intermedias, que son clubes y demás que están acá, fanáticos porque acá hay muchos fanáticos, periodistas, artistas, gente que cuando estemos en esa fiesta va a mostrar todas las cualidades que tiene Arrecifes, las empresas que tienen Arrecifes y que van a estar ahí, instituciones que van a estar ahí y bueno, y el plato fuerte que son los pilotos. Que bien claro, yo siempre digo, llego a Buenos Aires, llego a La Plata y Arrecifes, bueno, enseguida empiezan a hablar de automovilismo, enseguida empiezan a hablar de estos monstruos que tenemos, que para nosotros son gente de carne y hueso, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados a ver a los campeones que están acá, los nombró recién Nacho, que cuando vos decís, no, pero si nosotros tomamos un café, hablamos, nos hablamos por teléfono, pasan por la municipalidad y bueno, acá está esta demostración, que son uno más, son monstruos que para afuera, todos los sienten como ídolos y para nosotros, y ellos se muestran de carne y hueso como son. Quiero agradecerles puntualmente a todos ellos, a algunos que hoy no pudieron estar, pero que también han colaborado, van a colaborar y van a hacer que esta fiesta sea algo inolvidable. Son los pilotos, así que creo que ese es el mayor aplauso que tenemos que hacerle. No quiero dejar tampoco de felicitar a todo el grupo de funcionarios de la municipalidad, se van a enojar, o sea, tapaje acá atrás porque le corresponde hoy Deporte, es el que genera por ahí la llegada con los chicos, con los pilotos, y no tan chicos, pero bueno, atrás hay un equipo que es cultura, servicios generales, que es turismo, en cada área obras públicas, todos contribuyen de la parte también hasta de Hacienda, que es la que va a darnos los recursos para poder, que son escasos, poder hacer esta fiesta. Así que es un gran equipo que hoy, como pasó en el Dakar, ahora se conforma un equipo mucho mayor, conjunto con todos ustedes, con los pilotos, con los empresarios, con los comerciantes, con las instituciones y con la gente. Creo que esto se va a poder lograr y no tengo dudas, lo único que me preocupa realmente es que haga un buen día, porque todo lo otro es el trabajo que le ponen cada uno, ahora lo veo al Secretario de Seguridad también que está ahí, así que en cada área, y si me olvide alguno, que me disculpe el Secretario de Gobierno que está también ahí, todos se involucran para que esto sea una fiesta. La idea es que esta fiesta muestre algo claro, que Arrecife es espuna de campeones, que tenemos un semillero infernal, que creo que queda demostrado acá, y todos los muchachos que son pilotos y que o andan sentados por ahí, o muchos sonales que van a estar ese día, y que ya confirmaron sus equipos para que ahí estén. Ya hay más de 40 equipos que van a presentar sus autos, lo veo a Angelito también allá, Gran Corredor, Bianchini, y te doy un aplauso. Gracias. 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 Gracias.